que no chicos aquí estamos en un nuevo vídeo que no chicos aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal espero que les guste y ya saben si es así suscríbanse y compartan y denle like esta vez nos encontramos con un tutorial para cómo aprender a dibujar la lista espero que les guste y vamos a darle bueno chicos empieza a darle una capa muy leve con el hb a todo el dibujo y poderlo difuminar o esparcir con un algodón ya que esto te ayuda a que se suavice más el dibujo y que se vea un poco mejor ya que a la hora de dibujar realista lo que se necesita es darle mucho más detalle para que en realidad se parezca o sea mucho más realista ya que yo en este momento empiezo a darle sombra del lado izquierdo de la hoja hacia el derecho ya que si empiezas de derecha a izquierda el dibujo te puede salir deforme o no puedes ver la la las formas de cómo puede quedar el otro y también algo muy importante es que el dibujo se te puede manchar con la mano si lo empiezas de derecha a izquierda ya que estás apoyando la mano con donde ya difuminaste y si eres izquierdo pues es al revés puede ser de derecha a izquierda ¡Gracias! 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 bueno chicos como estamos viendo yo empiezo a darle de capas a todo el dibujo empiezo con capas claras donde quiero que haya capas claras o difuminado claro y luego después voy aumentando de presión al lápiz para irle dando los lugares donde hay más profundidad o donde es la oscuridad de la parte del rostro ya que si empiezas a darle oscuridad primero y no te gustó como quedó puede ser algo muy malo ya que no vas a poderlo borrar o a lo mejor si lo puedes borrar pero pues quedará manchado y no será lo mismo ya que en el dibujo realista tienes que ser preciso y no tienes que tener miedo a la hora de dibujar ya que si lo tienes pues en realidad te pueden salir las cosas mal yo en realidad cuando empezaba tenía miedo a meterle más oscuridad porque pues si piensas no tanto que hice el dibujo y para que de un rato a otro pueda estropearse todo en realidad si se siente feo pero si quitas ese miedo te va a ayudar demasiado ya que en el dibujo realista o en cualquier dibujo lo que tienes que hacer es quitarte el miedo y pues así es como lo hago chicos lo hago con lo más preciso que puedo y pues voy dando de capa en capa y en realidad eso te ayuda y vas viendo cómo o en dónde quieres que esté tus sombras bueno chicos como les decía empiezo a darle primero capas muy tenues al dibujo y después voy aumentando de presión a lápiz para así no poderla regar como estamos viendo uso algodones para poder darle suavidad al dibujo y que se esparza mejor el grafito en la hoja y luego después también uso unos pinceles que son de los que o con los que se pintan las chicas y que en realidad eso me ayuda porque tienen unas cerdas muy suavecitas y ayuda que el dibujo o más bien que el grafito que el grafito se esparza mucho mejor y te ayuda demasiado así que a la hora de dibujar realista chicos creo que realista tienes que tenerle muchísima paciencia ya que con este dibujo si acaso me llevé seis días una semana completa desde que subí el último dibujo en pc y pues así es como va saliendo chicos poco a poco vamos dándole y si te desesperas creo que el realista no es lo tuyo porque si te desesperas las cosas no salen bien y la puedes regar más fácil y te vas a desesperar y más bien vas a dejar el dibujo creo que debes experimentar con otras cosas que te gusten en el dibujo o también si no te gusta dibujar pues no es a fuerza verdad pero yo aquí les enseño cómo es mi experiencia a la hora de dibujar y esto es lo que me ha funcionado tener paciencia ver qué lápices puedo meter para la hora de sombrear y te ayuda demasiado a poder verificar o visualizar visualizar cómo es que quieres que quede tu dibujo te ayuda a darte una idea de cómo puedes ir dándole cada vez los las sombras y las luces eso te ayuda demasiado a visualizar cómo es que quieres que quede y pues así lo puedes plasmar más fácil perfect 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 wow 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 Bueno chicos otra cosa que les recomiendo A la hora de dibujar realista Es que en las partes donde Hay luces no es necesario Que la sombríes ya que Por eso fue al principio Una capa muy leve de grafito Con el hb para que en las partes Donde en realidad no necesitas Que les des sombreado Eso te ayuda a que No se vea tan blanco Y que sea mucho más fácil de que Se diluya o que Se pierda con las partes Donde si hay más sombra Y eso te ayuda a tener más profundidad en otras partes Y que se vea en realidad Donde caen las sombras Y donde caen las luces Ya que si no sombreas en las partes Donde no es necesario te ayudará muchísimo mejor Para que El dibujo sea Como más expresivo O que O que se vea Más bien De tu foto de referencia O según de Como lo quieres hacer Ya que algunas personas Pues no necesitan foto de referencia Como que lo tienen guardado en la mente Y yo no soy de esos Yo necesito ver fotos de referencia Y poderle Ir metiendo mi estilo Ir metiéndole lo que yo quisiera Que llevara el dibujo Y eso me ayuda también A poder visualizar Como mi tipo Estilo O mi tipo De forma que quiero dibujar Al personaje Schres en el dibujo Y que lo escribí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí como estamos viendo ahora para darle algunas luces a las barbas o que se vea como barba blanca lo que hago es calcar unas líneas tipo así barba despeinada o no sé como se llame. Yo hago ese tipo de formas para que miren como estamos viendo estoy calcando así la forma que tiene la barba y los pelos pelo a pelo para que a la hora de sombrear el lápiz no llegue o más bien el grafito no llegue hasta donde calque esas líneas. Yo hago ese y eso chicos ir calcando líneas o pelito por pelito para que a la hora de sombrear como estamos viendo en algunas partes se ve blanco y eso hace que pues el efecto de la barba se vea mucho mejor y que se vea realista y que se vea chida. Claro está. Música 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 Bueno chicos espero que les haya gustado este tutorial y que les haya servido mis consejos ya que a la hora de dibujar realista lo que se necesita es práctica paciencia y ganas de aprender yo así fui o más bien así aprendí a dibujar no tenía el dinero suficiente para ir con maestros para que me enseñaran a dibujar y pues yo tuve la iniciativa y en realidad pues he visto mucha mejoría desde el principio hasta ahorita que llevo dibujando pero en realidad aún me falta aún muchísimo más para seguir dibujando muy bien y pues eso es lo que les digo chicos practiquen tengan pasión por lo que quieren ya que si tienen pasión y todo eso recuerden que la práctica vence al talento ya que hay personas en las que en realidad no eran buenas para algo pero tenían las ganas de aprender y seguir dándole duro y pues ellos entrenaron y entrenaron y en verdad les digo la práctica vence al talento si ustedes se ponen a hacer eso siempre o con lo que quieren en realidad les va a servir demasiado y pues miren chicos ustedes ya vieron mi galería de dibujos y desde que empecé hasta ahorita he visto mucha mejoría y pues estoy muy orgulloso de lo que he logrado y pues espero que les haya servido todos mis consejos chicos y pónganlos en práctica que si los ponen en práctica en realidad les va a ayudar demasiado bueno chicos espero que les haya gustado este video y ya saben si es así suscríbanse compartan y denle like nos vemos hasta la próxima adiós ah ah